Bueno, estimados alumnos, tenemos hoy un invitado de lujo, el doctor Pablo Quintanilla, él es profesor principal de filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Perú, autor de innumerables libros y artículos, pero sí quisiera mencionar este último, que lo hemos usado en las clases, que se llama La filosofía en el Perú, El Perú en la filosofía. Bueno, Pablo, muchísimas gracias de poder aceptar este pequeño diálogo sobre un tema tan interesante. Al contrario, mi querido Rafael, gracias a ti por esta amable invitación y me encanta conversar sobre estos temas contigo y, bueno, con tus alumnos. Hay una característica que me interesa mucho resaltar en tu pensamiento, que es, tú eres capaz de pensar constantemente, como se dice, out of the box, o sea, fuera de la caja, y de manera incisiva en ciertos temas, tocando así la llaga de los problemas que tenemos para poder tener una idea clara de qué estamos hablando y poder, por lo menos, tener unas luces sobre ellos. Y el tema de esta reunión es sobre la diversidad y las desigualdades en el Perú. ¿Por qué vivos en un país con tantas desigualdades a nivel social, cultural, económico, económico, digamos, educativo, etcétera, etcétera? ¿Cuál es tu reflexión sobre eso, estimado Pablo? Bueno, yo diría varias cosas. Lo primero es que el Perú, obviamente, no nace con la llegada de los españoles. Entonces, el Perú tiene milenios de antigüedad en la que no se llamaba Perú, tampoco se llamaba Tahuantinsuyo, tenía otros nombres que probablemente han sido olvidados, pero desde aquella época ya ha sido un territorio diverso. Cuando los españoles llegaron, se encontraron con una multiplicidad de lenguas, una multiplicidad de etnias, una multiplicidad de naciones, y la llegada de los europeos al Perú lo que hizo fue añadir más diversidad aún, porque nosotros tendemos a creer que quienes llegaron fueron españoles, castellanos, pero no es así. Llegaron andaluces, castellanos, de todas partes de España, que además heredaban la tradición de... La tradición mora, la tradición visigótica, la tradición romana, es decir, ya eran ellos una mezcla de mezclas. Y el Perú, anterior a la llegada de los españoles, también era una mezcla de mezclas. Entonces, nuestra naturaleza es la diversidad, y es probablemente nuestro capital cultural. Todo eso está bien. El gran problema del Perú no radica en esa diversidad, desde mi punto de vista. Radica en lo que tú has mencionado, que es en la desigualdad. Ahora, ¿en qué tipo de desigualdad? O sea, los seres humanos estamos condenados a ser desiguales. Y eso no es malo. O sea, tú y yo no somos iguales, y no tenemos por qué ser iguales. Tú tienes virtudes que yo no tengo, ¿no? Y hay otras personas que tienen habilidades que yo no tengo, y eso no está mal. Es normal. El problema radica en la desigualdad, en el acceso a oportunidades, y en la posibilidad de tener los mismos derechos. Entonces, cuando llegan los españoles al Perú, se crea una situación traumática, ¿no? Y es que, como tú perfectamente recuerdas, se crean dos naciones. Una nación de españoles y una nación de indios. Una especie de apartheid. Mucho tiempo antes que Sudáfrica, ¿no? Eso ya es traumático, y es un trauma que los peruanos no hemos todavía procesado adecuadamente. Entonces, había personas que no tenían derechos que otras personas que tenían. De hecho, la famosa carta de don Felipe Huamán Pocma de Ayala, al rey español, español, es una exigencia de que se otorgue a los indígenas los mismos derechos que tenían los españoles. Y en esa carta que nunca llegó al rey, hecho se pasó, don Felipe Huamán Pocma de Ayala, es muy directo, porque le dice, ¿por qué razón? Quiero que usted me explique, no lo hice con esas palabras, pero quiero que usted me explique por qué razón unos tienen derechos que los otros no tienen. Entonces, este es un trauma muy antiguo, el trauma de la ausencia de igualdad de derechos, que no solo carecían de ellos los indígenas, sino hasta hace muy poco tiempo las mujeres. Tú recordarás que las mujeres no votaban hasta el gobierno de Odría. Correcto, 1956. Exactamente, antes de ayer, ¿no es cierto? Y al día de hoy, si bien para la Constitución todos somos iguales, es claro que hay desigualdad de oportunidades. Eso quería preguntarte, Pablo, disculpa que te interrumpa. Has hablado de un periodo que es interesante, ya de los españoles, que es una cultura heterogénea, no era homogénea, número uno. Y se encuentra con una cultura también no homogénea, desigual. Juan, ¿qué pasa después de 1821? ¿Cómo cambia la situación o empeora o mejora de tus conocimientos sobre el tema? Bueno, eso es un tema muy interesante porque, digamos, la narrativa oficial es que... Se está riendo mi luz, pero no te preocupes porque voy a prender otra. A partir de 1821, pasa una cosa curiosa. La narrativa oficial es que pasamos a ser una nación libre, que antes no éramos, somos autónomos, somos independientes, pero la verdad no es esa. Oye, mira, voy a tener que prender... Entonces, la narrativa de lo que ocurrió no corresponde a la realidad. Para empezar, en la práctica, los indígenas tuvieron mayor protección de la corona española que de los criollos que ocuparon el lugar de la corona después de la independencia. Entonces, muchas de las taras, muchos de los problemas que habían traído los españoles, pero que de alguna manera estaban, por así decirlo, supervisados por la corona española, aunque había corrupción y había todo eso, dejaron de tener supervisión. Pero hay otra cosa más interesante todavía, y es que, como muchos historiadores piensan, no es que Sudamérica se independizó de España. Sudamérica se independizó del Perú, porque el Perú era el centro de la administración colonial. Y por eso es que el Perú es el último país en independizarse, y por eso que muchos peruanos no querían independizarse. Entonces, cuando se van los españoles, porque muchos españoles se retiran cuando se produce la independencia, lo que queda es un caos, un desorden, del que tal vez no nos hemos recuperado desde entonces, después de 200 años. Y estas desigualdades que son tan evidentes hoy en día, si tú las quisieras clasificar, ¿cuáles serían las principales desigualdades que tú ves en el Perú actual? Ya haciendo una lectura más actualizada. Bueno, lo que inmediatamente me viene a la mente es la desigualdad de acceso a la salud también, pero el problema con la educación es que eso mantiene el círculo de la pobreza. Es decir, un niño que ha sido educado en un colegio de mala calidad no va a acceder a una buena universidad, por tanto no va a acceder a un buen trabajo, en consecuencia no va a poder poner a sus hijos en buenos colegios, y esos hijos no van a acceder a buenas universidades, entonces el círculo de la pobreza se va a mantener. Y el círculo no es de la riqueza, pero por lo menos el círculo de la clase media también se mantiene. O sea, si tú pones a tus hijos en buenos colegios, van a ir a buenas universidades, van a conseguir buenos trabajos, o sea, son dos círculos que se mantienen. Ahora, hay dos cosas que felizmente tenemos los peruanos y que nos salvan de lo que podría haber ocurrido con el Perú. Uno, el mestizaje. Es decir, hay un mestizaje real que comenzó desde el momento en que los españoles pusieron pie en estas tierras. Y al día de hoy todos somos mestizos, unos tienen un poquito más de sangre europea, otros un poquito más de sangre indígena, pero todos somos mestizos. Y el segundo punto, que es extremadamente importante también, es que hoy hay mucha más movilidad social de la que había hace algunos años. Es correcto, claro. Y después también del desarrollo económico. Y ese mestizaje, ya para terminar este breve, digamos, este microprograma, como yo les estoy diciendo, tú tienes en tu libro un artículo muy sugerente, sugestivo, que es mestizaje, creatividad, como un medio que expresa la creatividad de los peruanos. Es correcto, o sea, se podría ver en la diversidad, que también lamentablemente es desigualdad, pero ver en esta diversidad, me acerco desde esa perspectiva, una enorme riqueza que todavía falta explotar. Ah, sí. Mi respuesta es definitivamente sí. Yo creo que la creatividad siempre es el producto de algún tipo de mezcla, ¿no? Y eso tú lo puedes ver desde los griegos, que fueron el producto de una serie de mezclas anteriores, los romanos, los europeos, los estadounidenses. Ah, claro. Son el producto de diversos tipos de combinaciones. Pero, si los ingredientes que se van a mezclar son muy diferentes, entonces el mestizaje toma mucho más tiempo de fructificar. ¿Qué es lo que pasa en la Edad Media? Como tú sabes, la Edad Media es el producto de un tipo de mestizaje. De un lado, el pensamiento judio-cristiano, de otro lado, el pensamiento greco-romano. ¿Cuánto tiempo se toma la Edad Media para integrar estas dos tradiciones tan diferentes? Mil años. Mil años. ¿No? Bueno, nosotros también tenemos dos tradiciones muy diferentes que tienen que ser integradas. Ya nos estamos tomando unos 500 años. Probablemente nos tomemos un poco más. No más de 500, quiero decir. Pero un poco más de lo que estamos tomándonos. Yo soy muy optimista respecto del Perú, al mediano y a largo plazo. No tanto al corte plazo. Bueno, Pablo, yo te agradezco tu tiempo, tu valioso tiempo y tus reflexiones. Nos podríamos quedar hablando muchísimo más tiempo, pero por ahora dejemos así este microprograma. Y nuevamente te agradezco tu participación en ella. Muchísimas gracias, Pablo. Rafael, un placer. Gracias a ti.